Vale Ok Sepárate Pero no tanto Cuidado La diversión Buen tiro Vamos Vale Atidale Perriot Vente 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 Yo creo que ok Madre santa Que bien chingas con esta niña Dejala Cuidado Bien Joder Lo que faltaba Si Exactamente Buena Uff Morir es vivir Morir Yo soy malo jugando eh De una vez les digo Yo soy pésimo jugando Ah Cartucho de escopeta Vale Ahí esta Ok Cuidado Cuidado que van a salir mas ahorita Ashley Mandente cerca de mi mi reina Vamos a lootear un poquito a ver que encontramos Ok Morir es vivir Morir es vivir Si dicen morir es vivir No he escuchado Solamente dicen muere Cuidado Vente mi reina Vente 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 No los veo Están abajo verdad Abajo o arriba Ahorita vemos A ver a ver a ver Ahí esta Ah tengo que mezclar Hierbas al parecer Simón Tengo que mezclar hierbas Para que quepa aqui el show Que andamos malos De inventario Andamos bien pesados Fíjeme lootea poquito Escopeta Ah ya los vi Perfecto Que bueno que estan ahi Solitos A ver la boca No abre la boca ese monstruo A ver me hago que este cerca verdad A ese monstruo lo puedo matar con una granada Con una granada flash O nada que ver hijos mio Se puede morir con una granada flash O que onda O no se puede Porque no se A ver lo voy a calar No creo que se pueda Pero si se puede Que buen hack Si si ok Perfecto A ver si funciona Ah si se puede Perfecto Muy bien thank you Pensé que esos grandes no se podían wey Excelente 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 Muy bien, muy bien, muy bien Excelente, excelente, excelente ¡Ay, cabrón! ¡Hazte para acá, sí! ¡Hijo de tu! ¡Ah, genial! Bien ¿Sí saben los regeneradores? Quiero pensar que sí Todavía no he llegado a esa parte Pero según yo, creo que sí Aquí está Vale No tengo nada aquí tampoco Acá hay algo Vale, vale, vale ¡Genial, genial, genial! Agarramos esto, ok Esto se servirá Si me iban a elegir ser un personaje de Resident ¿Cuál eliges? Ashley, para que me rescate Leon Sí que sí Sí que sí, sí que sí Ok Venga Ya se le agarras Ya, ya salió Ya salió, ya salió, ya salió Ok Perros infelices Perros infelices Dios Vienen más Tranquila, mi reina Yo te, yo te Yo te protejo Se puso el escudo justo a tiempo Ahí está Ok Hola, Víctor ¿Cómo estás? Jeremy, saluditos ¿Estará Honk en los mercenarios? Yo digo que sí, eh Yo digo que sí Vámonos Ok Ok, ruedadurada ¿Con qué? Oh, ya vi Ay, cabrón Apártate Bien Desgraciado No, la máquina Casi muero ¿Demonio? Hija de tu madre Perdón Fue sin querer Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No veo al otro Vente, Ashley Vente, no te quedes atrás Ya te vi, infeliz Ahí está ¿Vale? ¿Ya son todos? ¿O falta alguien? Vámonos Uh Buena, buena, buena Uh Estuvo buena, estuvo buena No, hombre No, hombre, aún no, mi Ashley Todavía lo que falta A ver Vamos a agarrar lo que nos faltó por aquí Antes de avanzar Qué buena Qué bien hicieron este nivel, eh Hicieron muy bien este nivel, la verdad Está No, por acá Vámonos Salud a toda la raza bonita que va llegando ¿Cómo están? Qué bueno verlos por acá, eh Qué bonito verlos por acá En nuestro vicio Llamado Resident Evil 4 Remake Claro que sí Ok, pesetas, vale Vámonos Los de las flechas, Fer No los veo ¿Hay más? Hay más que no los veo, hermano Ahorita checo Ahorita checamos Ok Voy a tener que subir a Ashley Y que sea lo que Dios quiera Ok ¿Ashley está lista? Este pedo va a estar muy canijo, Ashley Así que vente Vámonos Vamos Por arriba Voy ¿Estás segura? Sí, yo me encargo Te cubro, no te pares Vale 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 Madre Espérame, no grites No grites, mi reina Espérame, ¿sí? Ya sé Aguántame Oh, qué buen tiro Espérame, no grites Vamos Espera Qué bueno No, no grites Uno menos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Buena Vámonos, vente ¿Va a bajar ese wey? Excelente Listo Vámonos Ashley, venga Estuvo buena, estuvo buena Es un 3 del remake Suena como corazón nervioso Pues claro, era yo Estaba bien nervioso, compadre ¿Qué te parece la red 9 en el remake? Está muy potente Muy difícil de apuntar, la verdad, miren Bueno, con la culata menos Pero está muy potente, la verdad Vámonos Conmigo